Método Silva. Día 4. Meditación guiada. Durante este ejercicio, vas a escuchar un sonido ligeramente diferente que se llama el sonido Z. Este sonido cuenta con 5 sonidos por segundo. Permite que ese sonido te relaje el cerebro. Las frecuencias coinciden con las ondas Z del cerebro. Escucha el ejercicio con el objetivo que el sonido Z te ayudará a desacelerar las frecuencias cerebrales a no sentir el dolor. Como los ejercicios anteriores, escucha el ejercicio primero. Haciéndolo de esta manera, ya sabes que esperar antes de oírlo. Disfruta. Empezaremos este ejercicio con el método del 3 al 1. Ponte cómodo y cierra tus ojos. Toma una respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 3, 3 veces. Toma otra respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 1, 3 veces. Ya estás en el nivel 1, el plano básico mental que estás aprendiendo a usar para cualquier propósito que tú desees. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 10 al 1. Según vaya descendiendo la cuenta, te sentirás entrar y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. 10, 9, siente entrar a un nivel mental más profundo. 8, 7, 6, más y más profundo. 5, 4, 3, más y más profundo. 2, 1, ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable, más profundo que antes. Puedes entrar a un nivel mental más profundo y más saludable simplemente relajando tus párpados. Relájalos, siéntelos bien relajados. Permite que esta sensación de relajamiento baje por todo tu cuerpo hasta los dedos de tus pies. Es una sensación maravillosa y muy agradable el estar profundamente relajado. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 1 al 3 y haré un sonido con mis dedos. Entonces, te proyectarás mentalmente a tu lugar ideal de descanso. Dejaré de hablarte por un momento y cuando escuches mi voz de nuevo, una hora de tiempo habrá transcurrido en este nivel mental. Mi voz no te sorprenderá al escucharla. Tomarás una respiración profunda y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. 1, 2, 3. Proyectate mentalmente a tu lugar ideal de descanso hasta escuchar mi voz de nuevo. Relájate bien. Relájate. Toma una respiración profunda y entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Seguirás escuchando mi voz. Seguirás las instrucciones en este nivel o en cualquier otro nivel mental. Incluso en el exterior consciente. Esto es para tu beneficio. Tú así lo deseas y así será. Cuando me escuches decir la palabra relájate, todos los movimientos y actividades innecesarias de tu cuerpo, cerebro y mente cesarán de inmediato y tú estarás completamente tranquilo y relajado física y mentalmente. Yo te podría sacar de este nivel mental o de un nivel mental más profundo, contando del 1 al 5. A la cuenta del 5, tus ojos se abrirán y estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. La diferencia entre la mentalidad de un genio y la de una persona común es que el genio usa más de su mente y la usa de una manera especial. Tú ya estás aprendiendo a usar más de tu mente y a usarla de una manera especial. Frases positivas para tu beneficio que te conviene repetir de vez en cuando mientras estás en estos niveles mentales. Mis facultades mentales aumentan cada día para servirme y servir mejor. Cada día que pasa, y en toda forma, me siento mejor, mejor y mejor. Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que yo deseo. Tengo total control y completo dominio sobre mis sentidos y facultades en ese nivel mental y en cualquier otro nivel, incluso en el nivel exterior consciente. Así es y así será. Siempre mantendré mi cuerpo, mi mente y mi sistema inmune en perfecto estado de salud. Impresión de información para tu beneficio. Programando una fórmula mental de tipo técnico. Control de jaquecas es una fórmula técnica que sirve para practicar el quitar y evitar dolores de cabeza sin hacer uso de drogas. Si tuvieras dolor de cabeza tipo tensión, entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1 y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente, Luego continúas diciéndote mentalmente, voy a contar del 1 al 5 y a la cuenta del 5, abriré mis ojos. Estaré bien despierto, muy a gusto, estaré bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Entonces, no tendré dolor de cabeza, no sentiré dolor de cabeza. Contarás lentamente 1, 2, 3 y a la cuenta del 3, te recordarás mentalmente diciéndote, A la cuenta del 5, abriré mis ojos, ese bien despierto, muy a gusto, bien descansado, bien perfecto estado de salud. No tendré molestias en mi cabeza, no sentiré molestias en mi cabeza. Nota que hemos hecho un cambio en el nivel 3 de dolor a molestia. Ya dejamos el dolor atrás. Continuarás contando despacio 4, 5 y a la cuenta del 5 y con los ojos abiertos, te dirás mentalmente, Estoy bien despierto, muy a gusto, bien descansado, bien perfecto estado de salud, sintiéndome mucho mejor que antes en toda forma. No tengo molestias en mi cabeza, no siento molestias en mi cabeza y así es. Para quitarte dolores de cabeza tipo migraña, lo harás la misma fórmula anterior, pero aplicarás 3 veces la fórmula del control de jaquecas. Una cada 5 minutos, notarás que con la primera aplicación, la molestia habrá disminuido en cierta medida. Esperarás 5 minutos y harás una segunda aplicación, con lo que la molestia disminuirá otro tanto. Esperarás otros 5 minutos más y harás una tercera aplicación de la misma fórmula. Con esta tercera aplicación, toda la molestia habrá desaparecido. En adelante, cuando aparezcan los síntomas, una sola aplicación será suficiente para evitar que siga el ciclo de este problema. Continuarás aplicando esta fórmula y resolviendo el problema de esta manera y los síntomas aparecerán cada vez con menos frecuencia y intensidad. Hasta que el organismo deje por completo de producirlos, con lo que habrá desaparecido el problema de las migrañas sin hacer uso de drogas y así será. Para corregir problemas la salud, aplica las técnicas de control mental y consulta con tu médico. Segunda fórmula mental. Impresión de información para tu beneficio. Programando una fórmula mental de tipo técnico. Anestesia de guante es una fórmula técnica que puedes practicar para desarrollar el control del dolor físico y en muchos casos para controlar hemorragias y el sangrar. Anestesia de guante es el desarrollo de una sensación que es diferente a la normal. Generalmente primero se percibe y se desarrolla en la mano menos fuerte. Puede ser una sensación fría o helada o una sensación de entumecimiento, hormigueos o vibración o como si tu mano estuviera dentro de un guante grueso de piel o como si tu mano fuera de madera, como si no tuvieras mano. Cualquier otra sensación que no sea la normal será considerada como anestesia de guante. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 y haré un sonido con mis dedos y en ese momento moverás tu mano más fuerte hacia un lado de tu silla para meterla en un recipiente imaginario con agua caliente. 1, 2, 3 Acuérdate ahora de un momento en que hayas tenido tu mano en agua caliente alguna vez que puedas recordar vivamente. Siente el agua caliente entre tus dedos. Siente un fuerte calor en tu mano. Ahora saca tu mano del agua caliente y déjala descansar sobre tu pierna. Ahora contaré del 1 al 3 y a la cuenta del 3 moverás tu mano, menos fuerte, hacia un lado de tu silla para meterla en un recipiente imaginario con agua helada con bastante hielo. 1, 2, 3 Mete la mano en el recipiente de agua helada. Acuérdate cuando hayas tenido la mano en agua helada alguna vez que puedas recordar vivamente. Siente el agua bien helada y el hielo entre tus dedos. Siente tu mano más y más fría. Desea que tu mano se enfríe. Haz que tu mano se ponga fría. Siente tu mano tan helada que la sientas diferente a lo normal. Esto se considera como anestesia de guante. Puede ser cualquier sensación. Una vibración o como si la mano estuviera dentro de un guante. Como si tu mano estuviera hecha de madera. O como si no tuvieras mano. Cualquier sensación que no sea la normal se considerará como anestesia de guante. Siente el agua bien helada y el hielo entre tus dedos. Desea que tu mano se enfríe. Haz que tu mano se ponga fría. Más y más fría. Siente el hielo entre tus dedos. Más y más fría. Ahora saca tu mano del agua fría y levántala sobre tu cabeza y hacia la parte de atrás. Sin que tu mano toque tu cabeza. Déjala secar y enfriar en esa posición. Yo te diré cuándo bajarla. En cuanto aprendas a desarrollar la anestesia de guante y después que la pruebes y estés satisfecho con los resultados, empieza a practicar la transferencia de anestesia de una mano a la otra, colocando la mano anestesiada sobre la otra por unos segundos. Lo prueba esta otra mano para anestesia. Cuando esto ya sea efectivo, entonces practica la transferencia de la anestesia a cualquier otra parte de tu cuerpo. Eso se logra colocando cualquiera de tus manos sobre una parte de tu cuerpo y dejándola en esa posición unos cuantos segundos. Finalmente, podrás aprender a programarte a ti mismo para que, concentrándote en una molestia con solo decir mentalmente, fuera, esta desaparezca. Ahora baja tu mano, colocándola en tu pierna. Pruébala con la otra mano para ver lo frío e insensible que está. Y ahora retira toda sensación anormal, frotándola tres veces. Puedes reforzar los efectos de esta fórmula técnica practicándola. Para corregir problemas de salud, aplica las técnicas de control mental y consulta a tu médico. Tercera técnica. Impresión de información para tu beneficio. Programando una fórmula mental de tipo técnico. El vaso de agua es una fórmula técnica mental que puedes usar para encontrar la solución para resolver problemas. Para usar la técnica del vaso de agua para resolver un problema, lo harás de la siguiente manera. Cuando estés dispuesto para irte a dormir, tomarás un vaso y lo llenarás de agua. Luego, mientras bebes aproximadamente la mitad de esa agua, con los ojos cerrados y vueltos un poco hacia arriba, te dirás mentalmente. Esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Y así será. Guardarás el resto del agua para tomarla a primera hora de la mañana. Te acostarás y te dormirás. A la mañana siguiente, al despertar, mientras bebes el agua que queda, con los ojos cerrados y vueltos hacia arriba, te dirás mentalmente. Esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Y así será. Los resultados de esta programación te podrán venir de diferentes formas. Durante la noche o por la mañana, con el claro recuerdo de un sueño que contenga la información que puedas usar para resolver ese problema. O durante el día, te podrás venir una idea que contenga dicha información. Con esta fórmula, no es necesario usar el método del 3 al 1 para entrar al nivel 1. Entrarás en el nivel 1 automáticamente al beber el agua con los ojos cerrados y vueltos un poco hacia arriba. Ahora contaré del 1 al 3 y a la cuenta del 3 haré un sonido con mis dedos. En ese momento, te visualizarás en tu casa para hacer un ciclo completo usando la fórmula del vaso de agua para resolver problemas. 1, 2, 3. Visualízate en tu casa. Es de noche y estás listo para ir a la cama. Selecciona el problema que quieras resolver. Mentalmente, toma un vaso y llénalo de agua. Ahora bebe la mitad de esta agua, cerrando los ojos y vueltos un poco hacia arriba. Y di mentalmente. Esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Y ahora guarda el resto del agua que queda para tomarla a primera hora de la mañana. Ahora, mentalmente, acuéstate y duérmete. Dejaré de hablarte por un momento. Cuando escuches mi voz de nuevo, será por la mañana. Relájate bien. Ya es por la mañana. Te despertaste. Y ahora toma el resto del agua que queda, cerrando los ojos y vueltos un poco hacia arriba. Y di mentalmente. Esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Con esta fórmula, no es necesario usar el método del 3 al 1 para entrar al nivel 1. Entrarás en él automáticamente al beber el agua con los ojos cerrados y vueltos un poco hacia arriba. Cada vez que funciones en estos niveles mentales, recibirás efectos de beneficios para tu cuerpo y para tu mente. Puedes usar estos niveles mentales para ayudar a tus seres queridos, física y mentalmente. Siempre harás uso de estos niveles mentales de una forma creativa y constructiva para todo lo que es positivo, honesto, puro, limpio, bueno y sano. Seguirás procurando tomar parte en actividades creativas y constructivas para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, para nosotros y para todos aquellos que nos sigan. Considerarás a toda la humanidad, teniendo en cuenta su edad, como padres o madres, hermanos o hermanas, hijos e hijas. Tú eres un ser humano superior. Tienes mayor comprensión, compasión y paciencia con tus semejantes. Dentro de un momento, voy a contar del 1 al 5 y haré un sonido con mis dedos. Entonces abrirás tus ojos, estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. 3 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 17 18 18